Archie, requete, recontra, super poderosa Ni modo, ni modo, no, no papá no lo hagas ¡Ahhh! ¡Mii! ¡Me alcanzo a co-! ¡Ahhh! ¡No papá! ¿Cómo se te ocurrió tal cosa? Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio ¿Qué te pasa mona? Deja de estarme empujando Tienes una panza adorable Creo que tú y yo podríamos ser amigos ¿Ah sí? ¿Nada más amigos? Oye amiga, amiga, ¿cómo que nada más que amigos? ¿Cómo que nada más amigos? Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Bueno, al cabo que ni me gustaba A mí me gustan las de mi raza nada más Así que no es como que me duela tanto en el corazón Pero bueno, continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio ¿Sí saludé bien? A ver, hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Dragon Ball Xenoverse 2 Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Y hace un momento cuando entré aquí Me dijo que mi papi Majin Buu me habla ¿Para qué me habla mi papi Majin Buu? No lo sé Pero dicen que me habla Y soy buen hijo Entonces, si papá me habla Tengo que venir porque Pues porque papá me habla, ¿no? Simplemente Soy un hijo obediente Y además últimamente papá Ha estado teniendo un montón de De hijos Y les tengo que demostrar a todos ellos Que yo soy el chido Yo soy el que se merece el amor de papá Hola papá Hola, mira, todavía estoy chiquito Pensé que ya era adulto papá Pero no Me falta mucho para alcanzarte Tú sí que estás grandote ¿Qué pasó papá? Cuéntame Tienes un poder extraño en ti Sí Sí, Buu conoce ese poder ¿Le suena? Buu tenía mismo poder hace mucho ¿Qué? ¿Quieres usar ese poder? ¿Quieres ser como minibus? Pero son muy feos Están regachos Y son malditos Y todo eso Bueno, si ayudas a Buu a ser familia Buu ayuda a tú Buu busca más ayuda a todos juntos Hacerte grande y fuerte Ah Pero si no ir bien Tu corazón poder desaparecer Y... Y... Tratar igual O sea, ¿cómo? No, no, no te entiendo Buu Uy, aquí está Aquí está la... Ahí está el despertar de purificación No entendí que quiso decir Que si yo... Creo que trata de decir Que si yo pierdo Eh... Me mata o algo así No sé Bueno, la cosa es que tenemos que derrotar a Papi Majin Esta es mi prueba de acero No lo puedo creer Nunca creí que este día llegaría Es como hacer mi barnizba Como... Como... No sé Como... En la raza de Majin Buu Esta es la prueba para ser hombre, ¿no? A partir de aquí Te conviertes en hombre Despertar Majin Derrota a los Buu Muy bien ¿Y me van a ayudar Goten y Trunks? Pues... Bueno No quiero necesitar de su ayuda Pero... Si me quieren ayudar Pues se acepta, ¿no? Si se acepta son ni... ¡Ay, papá! ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre hacer esas cosas? Ese es así, papá ¿Por qué? No me lo quieres dar por la buena Si fueras un buen padre Me lo darías Y ya sin estarme condicionando Con tanta cosa Simplemente me dirías Ten hijo Te doy la transformación Y ya Creo que empiezo a sospechar Que mi papá No me quiere tanto Como yo creía Creo que nada más Me tuvo a mí Para deshacerse De unos cuantos kilos, ¿no? Deshacer... ¡Oh! ¿Que la otra vez? ¿De veras? ¿Por qué? No quiero ser dulce Aparte no me puedes pegar, papá Mientras estoy transformado en dulce No me puedes golpear Vamos así Vamos así Ya se le acabó la resistencia Al papacito Así que Creo que es momento De deshacernos de... ¡Papá! Bien ¿Me pegó? Creo que se desapareció detrás de mí Sí, justo detrás de mí Se desapareció Uy, justo cuando le iba a lanzar Mi técnica Archie Requete Recontra Super poderosa Ni modo Ni modo No No, papá No lo hagas ¡Ah! ¡Me! ¡Me alcanzó! ¡Ay! ¡No, papá! ¿Cómo se te ocurrió tal cosa? Bueno, ni siquiera baja mucha vida Esa técnica ni siquiera baja nada No había visto esa técnica de Majin Buu ¡Qué loco! ¿What? A ver, despierta Majin Acciones durante la purificación Presiona O carga cuadrado Desde lejos para acometer Con L controlas el movimiento Los golpes cargados del todo Rompen la guardia enemiga Pues Como siempre, ¿no? Presiona triángulo Para acercarte rápidamente Y otra vez Para agitar Triángulo para acercarte rápidamente Y otra vez Para agitar Para girar No, para agitar Para girar Las ráfagas de Ki con círculo Cambian a una patada Penetrante larga Una habilidad especial Para esquivar ataques Reemplaza a la guardia ¡Wow! ¡Ah! Sus acciones Y utiliza escuadrado Para cargar Ok Yo creo Prefiero Prefiero ir algo averiguando Poco a poco, ¿no? Vamos a usar Purificación ¡Wow! Soy amarillo ¡Soy amarillo, papá! ¡Soy a... ¡Toma! Unos buenos cocos Al papá Le metió unos buenos cocos A ver esto Quiero verlo De la patada A ver Es así ¿Qué es esto? No, no sirve A ver Mantén presionado L2 ¡Ay! Me destransongo Ok, sí, ya Eso ya lo tenía claro Lo único malo Es que estar en esta transformación Me empieza a gastar mi... Mi resistencia Es lo único malo Que no me gusta Me gasta mi resistencia Pero... Supongo que podría servir Nada más quiero saber ¡Ah! Ya vi Es que hace que salga un pie debajo del suelo No, eso es lo que hace Mira Pero... ¿Si le doy? Quiero saber si le doy ¿Quién está aquí? ¡Ah! Pequeños mayimbusitos, eh Pequeños mayimbusitos Bien, 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 bien Esto es lo que yo estaba esperando Alguien con quien desquitarme Alguien con quien desquitarme Es lo que yo quería ver Ya Nada más Eso era todo ¡Wow! ¿No? Pues sí están locos sus combos, eh Voy a esperar a que se me cargue un poquito más la resistencia Para volverme a transformar Porque me la gasté Creo que no es buena idea Desaparecerse con minibú O sea, mientras estás transformado en minibú No es buena idea estarse desapareciendo Estar utilizando viajes rápidos en vuelo Porque te empiezas a gastar tu resistencia más rápido De lo que debería Es mejor quedarse quieto Al cabo que Creo que por esa razón Tiene Su... Al momento de que se cubre Se convierte como en una especie de técnica De... De técnica evasiva, ¿no? Para que no necesites utilizar nada de eso ¡Wow! Ok Van a matar a Trunks No sé por qué Ya Adiós a Trunks No me digas que perdí por matar a... Porque mataron a Trunks, eh No me vayan a decir Que como Trunks se murió Ahora La misión está fracasada No, no creo Vamos, vamos Pequeño buu Vamos, pequeño buu Buu pequeño Miren, ese es Majin Buu pequeño No, monstruo Buu pequeño Y yo soy pequeño buu O sea, son cosas diferentes Ups, 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 ups Bien, me desapare... Me desaparezco Me destransformo Porque si no, no voy a poder hacer nada No me acomodo, eh No me acomodo con esa transformación de Majin Buu Tienes... No me gusta el que te tienes que estar preocupando por la resistencia No debería No te... No debería tener que estarme preocupando por la resistencia O sea, ¿qué necesidad? Simplemente te lo dieran puesto infinita como las otras y ya Aunque no sé si sea más poderosa que las otras Y es por eso que... Que no la puedes tener infinita Yo pensaría, ¿no? Pues para qué otra razón la podrían que si se te acabe Tendría que ser muy poderosa para que... Hayan pensado en dejarla así Y bueno, yo voy a tratar de deshacerme de estos changos Lo más rápido que se pueda Uff, bien, bien, bien Bien, apenas que había cargado un poco de resistencia Bien, eso es No voy a deshacer de estos Lo único malo es que para matarlos Tengo que estar transformado Si no estoy transformado no voy a poderme deshacer de ellos Así que bueno Vamos a bajarles así Vamos a darles otro por acá Otro por acá Bien, ahí está Creo que ya nada más sería cosa de transformarme Y me deshago de ellos Pero... Necesito un poco más de resistencia Bueno, ya con eso Ya que... Pues ya que... Yo me deshago de ustedes, monos Ya Ya, pequeño changuito ¡Wow! ¿Por qué me quitaron resistencia? Apenas había cargado resistencia Y me la quitaron estos monos Y me voy a morir, eh Que es lo peor de todo Que es lo peor de todo Me voy a echar al papá, ya Porque si no Voy a terminar muriendo Y no voy a terminar esta misión Y no puede ser... Oh, ya, ¿de veras? ¿De veras? Me tenía que romper la resistencia justo ahí Justo ahí ¿Me va a matar? ¿En serio? No, no creo No, 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 no creo que alcance a matarme No creo que alcance a matarme, eh No creo que alcance a matarme todo Por andarle jugando al vivo con la transformación Y andar experimentando Pero no es como las otras Tengo que acostumbrarme Porque es una transformación completamente diferente Entonces Creo que voy a tener que utilizar una poción Para... No tener que sufrir pérdidas de batalla Y tenerla que volver a hacer otra vez desde el principio Así que vamos a echarnos al papá Y ya, se acabó Lo siento, papá Lo siento No me gusta Tú sabes que no me gusta Tenerte que golpear No me gusta para nada Pero ni modo Si te pones requego Pues uno te tiene que dar una lección, ¿no? Como buen hijo que soy Te tengo que dar una buena tunda Para que aprendas una buena lección Ándale, papá Bien Ahí vas Ahí vas Hasta me los angoloteo al papá Bien Qué buen hijo soy Qué buen hijo soy ¿Estás orgulloso de mí? No, papi Dime que estás orgulloso de mí, caray Dime que estás orgulloso Anda, anda, anda Bien Creo que ya nada más me transformo Y nos encargamos del papá Bueno, lo único malo es eso Que se me gasta toda la resistencia Y no hay nada que puedas hacer Necesito más resistencia Si voy a utilizar esta transformación Voy a necesitar ponerme mucha más resistencia De la que tengo Pero mucha, mucha más Digo, para poderme transformar Y poder utilizar La resistencia sin miedo a quedarme sin ella ¿Me entienden? O sea, tener mucha más resistencia De la que tengo Así que tal vez Eso signifique que tengo que cambiarme de ropa Para hacerme de más resistencia O la otra sería quedarme con desbloquear potencial Que la verdad No sé No me gustó mucho la transformación Eso de que se te esté acabando la resistencia Para mí No me agrada mucho Pues vean Me metió en problemas Me metió en problemas Eso de que se me acabara la resistencia Y que a fuerza Los tenía que matar con la transformación Me puso en apuros Todo por andar probando cosas nuevas Bueno Son gajes del oficio, ¿no? Son gajes del oficio Yo estoy acostumbrado a pelear Utilizando la resistencia Así que creo que me quedaré Con desbloquear potencial Pero para eso necesitaría asignar Mis atributos A el ki Y a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí en atributos Tengo algunos puntos que asignar ¿Sí? Ki máximo Pues tendría que ponerlos aquí Para Para poder utilizar el desbloquear potencial Y si le pongo salud máxima ¿Qué es lo que más me hace falta en este punto? Vamos a poner dos acá Dos acá Y uno aquí Bien Así por lo pronto Así por lo pronto Y ahora sí vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos pendiente? Me voy a quedar con la transformación Y a lo mejor estoy cometiendo un grave error Porque No sé No la sé utilizar Bien todavía No sé qué combos hace Etcétera Todo eso ¿No? Tal vez cometa un error Si me transformo Y eso me podría costar Me dio tres medallas TP ¿Qué le pasa señor? ¿Por qué me da medallas TP? Me podría costar la batalla Pero bueno Si en algún momento veo que me está costando la batalla Utilizo una Una cápsula de energía Y ya Problema solucionado ¿No? Y dense cuenta que nunca había tenido que utilizar una cápsula de energía Esta es la primera vez que he tenido que hacerlo Y eso porque me metió un problema en la transformación Trunks está descansando ¿Por qué? ¿Está malito? ¿Qué le pasa? ¿Le duele la panza? Yo le dije Le dije que se estaba comiendo demasiadas hamburguesas No me hizo caso Sus heridas sanaron Pero quedó exhausto Así que sigue inconsciente ¿Heridas de qué? ¿Le duele el colon? ¿Acaso? Combate galáctico Crítico Reduce la salud de Monstruo Boo Hasta cierto punto ¡Bien! Bien fira Mira justo vengo de pelear con papá Y otra vez voy a tener que pelear con papá Aunque tú no eres papá Tú eres otro Tú ya no eres mi papi Tú, lamento decírtelo Pero tú ya no eres mi papi Para nada Para nada ¡Ey! Deja a Goku Que está cargando su Genki Dama Su tan famosa Genki Dama No te puedo permitir que Que le pegues a Goku Me voy a transformar Ah, ¿no puedo? Ah, ¿no me puedo transformar? ¿Por qué? Necesito más Kyo ¿Por qué no me puedo convertir en Minibu? ¿Qué pasa? A ver Me hace falta más resistencia Me hace falta más Kyo A lo mejor también necesito tener Aparte de la resistencia Necesito tener Ki Por eso ¡Oh! Me pegaste, chango Me pegaste, chango Y eso yo no se lo perdono a nadie ¿Me oyes? ¡A nadie! ¡A nadie se lo perdono! No, ¿por qué no me puedo transformar? ¡Ah, no! Es potencial desatado Pensé que era Tenía la transformación Y no la tengo ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Ya, déjame ir aquí, hombre! Ahorita me la equipo Se me olvidó equipar Es que yo me quedé Con que ya la había utilizado Y se me olvidó Que te la equipan automáticamente Pero cuando sales de la misión Pues te la quitan otra vez Se me olvidó Ese pequeñísimo detalle Lo cierto, pequeño Bu Yo quería una pelea De pequeños Bu Pero creo que no se podrá Creo que no se podrá Porque se me olvidó, ¿no? Y cuando se te olvida No hay nada más que hacer ¡Ey! ¡Déjalo! ¡Déjalo al beguetín! ¡Déjalo al beguetín! ¡Bien, bien! ¿Bien? ¿A dónde la lancé? No, creo que estoy ¡Le di por accidente! ¡Le di justo cuando pensé Que ya la había regado! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien que le pegues A pesar de tus errores! A ver, ahora uno de estos A ver si le doy A ver si le doy ¡Vegueta está a punto de morirse! ¡Vegueta ya está a punto De valer chetos! ¡No! 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 ¡No lo mates! ¡No mates a Vegeta! ¡Déjalo! ¡No manches! ¡Vegueta se empieza a morir Solo de la nada! Ni siquiera le están pegando Y Vegeta se empieza a morir ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ese era el plan, ¿no? Que Vegeta se muriera Era parte del plan Aunque creo que lo puedo revivir Porque... ¿Está acá abajo? ¿No? No, olvídenlo O sea, sí está allá abajo Pero no lo puedo revivir Simplemente se va a quedar Dormidito un rato Y ya se acabó Y ya se acabó ¡Oh! ¡Kamehameha y toda la cosa! ¿De veras, Chango? ¿De veras, Chango? ¡Veguen! Vamos, yo también puedo hacer eso, ¿eh? Si lo sabes, ¿no? ¡Yo también puedo, mono! Y él es más poderoso que el tuyo Así que... No intentes comenzar una guerra De Kamehameha Que no podrás acabar No lo intentes No lo intentes Bien ¿Ya está muerto? A menos el que se haga inmortal En este punto Claro, ya sabía Ya sabía Que algo como esto Iban a sacar Pero ya se quedó torado El menso Así que no hay problema Cuando la inteligencia Puede más Que los músculos ¡Válgame! ¡Ja, ja, ja! Soy más inteligente Que tú, Changuito ¡Uh! ¡Qué bolota! ¡Uh! ¡Qué bolota! Y se acabó, ¿no? ¡No! Y esta es la batalla final Y si, si renace Y si, si renace Tus deseos ¿Por qué? ¿Por qué nada más Los deseos de Goku Se cumplen Y los demás Viven en la pobreza? O sea, si Goku Quiere que un malo Renazca Renace El único asunto es Aquí la duda Que yo tengo Es ¿Quién lo hace Que renazca? ¿Quién? ¿Ustedes saben? ¿Alguien me lo puede explicar? Goku Desea que renazca Majin Buu En un sujeto bueno En un cuate buena onda Y renace Pero la duda es ¿Quién es el que le cumple Ese deseo? ¿Quién lo hizo Que renaciera? Que reencarnara Yo quiero saber eso La verdad Estoy muy interesado En saber eso Si tienen alguna teoría Al respecto Por favor Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Porque a mí me encantaría Saber ¿Quién le concedió Ese deseo A Goku? ¿De qué privilegios Goza que puede pedir deseos Sin las esferas del dragón Y se los cumplen? ¿Quién? ¿Quién carambas? ¿Quién? Eso va contra las leyes Eso va contra la ley Tengo que saber Quién es para poderlo arrestar Porque Digo No se puede romper la ley Otra cosa que se me olvidó Equiparme Fue lo de pesas De 40 toneladas Y aquí en habilidades Cambiamos potencial desatado De todos modos No lo puedo utilizar Entonces Me quedo con purificación Por lo pronto ¿No? Me quedo con purificación ¿Qué sigue? ¿Qué sigue viejo? ¿Qué sigue? Dígame Dígame ¿Qué sigue? ¿Que hasta el capítulo Que sigue? Ups Dice el viejito Que hasta el capítulo Que sigue Ni modo Ni modo Si el viejo lo dice Pues Él es el que manda Y él es el que paga Las quincenas Así que Ni modo Así que Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima ¡Chao! Les voy a ser bien sincero La transformación de Pequeño Boo No me gusta para nada Y no creo que la utilice Porque no va conforme A mi manera de pelear Y ustedes saben Que mi forma de pelear Es más este De desaparecerme así De estar utilizando Resistencia y la fregada Y con la transformación De Pequeño Boo Básicamente no puedes utilizarla No puedes estar haciendo Estas carreras rápidas Para golpear a tus enemigos Porque se te acaba Más rápido la resistencia Si te están golpeando Y te tienen contra La espada y la pared No puedes Desaparecerte Porque Te consume Un montón de resistencia Y mientras estás En el estado de Pequeño Boo No te puedes transformar No te puedes No se te recarga la resistencia Aunque no estés haciendo nada Se te desgasta Entonces La verdad Vean O sea Nada más con el solo hecho De transformarme Empieza a valer gorro todo Y no puedo hacer Nada De lo que yo estoy acostumbrado A hacer Absolutamente nada Vamos 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 Tengo que poder Tengo que poder O sea La única forma En la que lo podría utilizar Sería primero Bajarles la mayor cantidad De vida posible Vean No estoy haciendo nada Se supone que no estoy Gastando resistencia Y ya me quedan Nada más dos barras Entonces En este punto Me tengo que regresar así Porque Ya no me sirve O sea Una de dos O debes de tener Un montón de resistencia Pero un montón Estoy hablando De muchísimas barras O simplemente No utilizarla Y creo que yo optaré Por quedarme Con el desbloquear potencial Aparte me gusta estar gordito Si Definitivamente No voy a cambiar por nada Mi estilo Asesino De batalla No me gusta Que me quiten Mi resistencia No me gusta Por eso nunca usé El Kaioken En Dragon Ball Xenobles Nunca Bueno si Un par de veces Pero me caía Gordo igual Porque me quitaba Mi resistencia Pero bueno El Kaioken Por lo menos Te daba resistencia Ilimitada Mientras se terminaba Este no Este te quita La resistencia Y aparte No es ilimitada No puedes utilizar Ataques de resistencia Se te va acabando O sea Si me entienden No No es como el Kaioken Todavía prefiero El Kaioken Que esto O sea